Buenas noches amigos del Misterio. Hoy el grupo de Amasperidad CLM vuelve a una nueva investigación y nos encontramos en la casa o chalet de María. Una niña aproximadamente de una edad de ocho, ocho, nueve años fue ahogada en la piscina que acabáis de ver, fue ahogada de ahí y por lo que nosotros sabemos también, aparte de estar la niña llamada María, puede ser María de muchos, como dice que es de otro nombre, pero vamos, María es la niña y había una mujer, así que vamos a ver si pudiéramos otra vez, dijéramos así, contactar con estas entidades que había en este lugar. Así que voy a presentar a mi compañero Ricardo. Buenas noches, o tardes, noche. Así que sin más que decir, comenzamos en la casa o chalet de la niña llamada María. Comenzamos compañero. Ya la ponemos, vale. Por lo siempre hacia afuera, ¿vale? Vale, eso. A ver, eso se ha apagado. Y ponemos speedy ball. Va, eso se ha apagado. Ahora queda aquí nomás. ¿Ya se ha apagado? ¿Ya se ha apagado? ¿Qué pasó con la niña llamada María en la piscina? ¿Se ahogó o la mataron en el agua? ¿O la tiraron en el agua? ¿Qué pasa con la nube? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Podéis acercaros a nosotros? ¿Pasad dentro aquí de la casa? ¡No tengas miedo! ¡Pasad dentro! ¡Cuidado! 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 ¿Por qué? ¡Cuidado por qué! En ningún momento Hemos venido ni a molestaros ni a haceros daño Simplemente por si necesitáis ayuda nuestra ¡Uy! ¡Uy! Miguel Entendido, ¿eh? De aquí podemos ir preguntando Vamos a bajar un poquito más en el... Ahí, con el... A ver... Con el... ¡Ahí! Bueno, que dejemos el de arriba de esto Mira, 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 mira... Mira, mira, mira... ¿Por qué se va a volcar solo? Eso sí, a lo mejor puede ser o llover, pero bueno, lo dejamos ahí, pero puede ser que a lo mejor me ha detectado a mí. Es que sí, cuando tuvimos una investigación, cuando estuvimos aquí, nos dijeron lo mismo, como aquí en esta ventana, en el hueco este, estaba la mujer. Cuidado. ¿Estáis fuera? ¿Podéis volver a activar otra vez algunos de los sensores de luz? Compañero, controlando la hora, ¿vale? ¿Queréis que salgamos fuera? ¿Dónde está la piscina? ¿Podemos salir ahora a la piscina? Puse. 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 Así que, sin más que decir, de verdad, desde la casa de la niña de María, muy buenas noches a todos y nos vemos en una próxima investigación. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Amén.